Accidente aéreo en un pueblo remoto de la Amazonía brasileña. Un pequeño avión turboelí se transportaba el fin de semana a un grupo de pescadores deportivos brasileños hacia la ciudad norteña de Barcelos cuando se estrelló en medio de una tormenta. Un equipo de investigadores de la Fuerza Aérea voló el domingo desde Manaos, la capital del estado de Amazonas, para comenzar a analizar el siniestro en el que murieron las 14 personas que se hallaban a bordo. La única certeza que tenemos es que en el momento del accidente la condición climática era de intensas lluvias en la zona. Si eso fue preponderante o no, no lo sabemos, por lo que se hará un relevamiento completo por parte de los organismos competentes para generar el informe. El estado de Amazonas es un destino popular para viajes de aventura y, según la empresa estatal Amazonas Tour, recibe cada año cientos de miles de visitantes. Situada en el afluente del río Negro del Amazonas, Barcelos, una ciudad de 19.000 habitantes, es un punto de partida habitual para expediciones a la selva. Las autoridades dijeron que dos aviones que se acercaban al pueblo aproximadamente a la misma hora habían regresado a Manaos debido a las condiciones meteorológicas.